Ahí está, ya Por ahí tenemos otro cumpleaños que pase por acá Otro festejado, festejada, festejado que venga por acá también Ahí está el Happy Birthday Tengo por ahí otro cumpleaños que me dijeron menos y por acá también Aparte de Carlos Y aparte de Maltrón, Mesero es estrella de luchos Hoy en día Sí, claro Yo le dije a este muchacho que le iba mejor de mesero que de mesera, ¿verdad? Sinceramente